hola qué tal mi gente por aquí de nuevo dash en echo show mi gente te traigo una reacción así que si a usted le gusta esta canción también deja un buen like suscríbete activa la campanita de notificaciones porque vengo con muchas canciones espectaculares del maestro juan gabriel de david bisbal de alejandro sanz de cristian castro de luis miguel de todos los cantantes del planeta señor así que ya tú sabes damos súper activo esta canción se llama herida i guau qué linda canción señores a mí me encanta la voz canta la voz del maestro es impresionante no lo digo para que da bien porque cuando la mamá de uno escucha estas canciones a uno le llegan al corazón y se le quedan a uno y son que no me sienta nada bien ok qué linda tú le has salado bien la vida duro y todo estas reacciones que yo hago voy a tener que cortarla voy a tener que hacer modificaciones por motivos de copyright sé que molesta un poco cuando uno pausa 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 pero es pero tiene que ser así para que no dejen subir el vídeo y no tenga copyright perdóname por eso es relajado hermoso señores qué manera tan relajada del cantar no se le ve ni siquiera nada aquí ni una venita es súper suave súper que te lleva te va llevando te va llevando muy bonito qué lindo man la gente se la sabe completo no hay ni una persona en este planeta que no se sepa por lo menos un pedacito o una canción del maestro juan gabriel y y ah Por lo que quieras Por él Más compasión de mi Mira mi soledad Soledad ¡Es duro! Me encanta como él deja al público Que cante con él Que el público se conecte con él Es tremendamente un ultra mega artista Más compasión de mi Y me encuentro en los mundos a volver ¡Es duro! Mira mi soledad ¡Guau! ¡Alvaro! ¡Increíble! ¡Increíble! A mí me gusta, mano, porque es que él se emociona en el escenario. No le para a nada. Él, si se tiene que tirar al piso, se tira. De verdad, él se mete en ese personaje de que, oye, tengo que dar un gran show. Esta noche se queda mi alma en el escenario y me encanta eso. Qué bonito. Álvaro. Increíble. Wow. Me encanta. Maravilloso. Bárbaro, señores. Qué explosivo, señores. Discúlpenme, de verdad, si ustedes creen que estoy así, no digo nada. Pero es que así me quedo yo en los escenarios. Cuando veo un artista me quedo así embelezado mirándolo y admirando cómo canta. Es increíble, mano. De verdad que sí. Que papadíos te tenga en la gloria. Gran maestro. Juan Gabriel. Hay mucha gente que me dice, no se pronuncia así. Lo que pasa es que mi L no me deja, señores. Bueno, mi gente, si te gustó esta videoeración, te pido por favor que dejes un tremendo like. Compartas el video. Activa la campanita de notificaciones. Bueno, mi gente, ya tú Chávez. Esto es Dash en el Code Show.